3, 2, 1 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 2, 1, 2, 1 Pues la cosa se va a poner regular, ya lo veréis. Lleno, por favor. ¡A la taquilla! A ver si os gustan las categorías que han preparado los cómpis. En un estanque. ¡Agua! ¡Agua! Entonces tenéis que poner simplemente las palabras que os suenen a algo de estanque y decirme estanque la palabra. Prendas femeninas de siglos pasados. Prenda. Ciudades de Hungría. Hungría. Tipos de saludo. Saludo. ¿Sí, jefecito? No, hijo. Tú tienes que meterlo en... ¿Cómo se saludan los perritos? Pon tu espalda. ¿Sí? Pon tu espalda. Así. ¿En serio? ¿Y se conocen por eso? ¿Pero de verdad que me estaba soliendo el Detroit? Pues se lo callo. No entiendo nada. Vale. Que por cierto, hoy te han duchado, ¿eh? Hoy te han duchado. Huele a Sánex. Hoy tocaba, hoy tocaba. A Sánex. Tipos de saludos. Ahí me tenéis que decir la palabra de saludos. Y pedanías de águilas. Me gusta mucho, me gusta mucho. Y ahí me tenéis que decir la palabra águilas. Qué pena que nos haya tocado a vosotros. Venga. Pues empezamos. Aroa, primero tú. Y es una palabra cada una. Tiempo, Aroa. Corsé. Prenda. Sí. Dar la mano. Saludo. Sí. Budapest. Hungría. Sí. Nenúfar. Saludo. No, arriba. Corsé. Prenda. Sí. Dar la mano. Saludo. Sí. Budapest. Hungría. Sí. Nenúfar. Estanque. Sí. Marina de Cope. Águilas. Sí. En aguas. Prenda. Sí. Libélula. Estanque. Sí. Beso en la cara. Saludo. Sí. Debrecen. ¿Cómo? Debrecen. Saludo. No, arriba. Corsé. Prenda. Sí. Dar la mano. Saludo. Sí. Budapest. Hungría. Sí. Nenúfar. Estanque. Sí. Marina de Cope. Águilas. Sí. En aguas. Prenda. Sí. Libélula. Estanque. Sí. Debrecen. Águilas. No, arriba. Corsé. Prenda. Sí. Dar la mano. Saludo. Sí. Budapest. Hungría. Sí. Nenúfar. Estanque. Sí. Marina de Cope. Águilas. Sí. Libélula. Sí. Bueno, bueno. Habéis recuperado ahí y tal. Debrecen. O debrecen. O debrecen. Es de Hungría. Es de Hungría. Me ha encantado. Me ha encantado lo de que ha sido, que era muy gracioso. Que era un saludo el que. Ah, nenúfar. Nenúfar. Por ejemplo. Imagina. Pero eso es nenica. Nenica. No nenúfar. Esos son los nervios. Ya verás tú aquí, en los Beatles, cómo también se equivocan. Te creas tú que van a hacerlo todo de carrerilla. Ya lo verás. Dice así. Para vosotros. Detectives famosos de la ficción. Muy bien. Detectives. Ciudades de Turquía. Turquía. En un menú infantil. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Futbolistas con mote de animal. Futbolista. Aves palmípedas. ¿Cómo? Ahí está. Aves. Pues mira, con lo de palmípedas me has desilusionado. Sí. Porque yo pensaba que palmípedas ibas a poner... No, no, no. Palmípedas. No. ¿No? Pues estamos, empieza con... Empezamos contigo, Alejandro, una palabra cada uno. Y para ti es... Fingers de pollo. Aves. No. Fingers de pollo. Menú. Sí. Ankara. Turquía. Sí. Sherlock Holmes. Detectives. Sí. Pato. Aves. Sí. Leo Messi. Futbolista. Sí. Macarrones con tomate. Menú. Sí. Ace Ventura. Detectives. Sí. Cisne. Aves. Sí. Carlos Puyol. Futbolista. Sí. Estambul. Turquía. Sí. Oca. Aves. Sí. Padre J. Brown. Detectives. Sí. Croquetas. Menú. Sí. Esmirna. Aves. No, arriba. Fingers de pollo. Menú. Sí. Ankara. Turquía. Sí. Sherlock Holmes. Detectives. Sí. Pato. Aves. Sí. Leo Messi. Futbolista. Sí. Macarrones con tomate. Menú. Sí. Ace Ventura. Detectives. Sí. Cisne. Aves. Sí. Sí. Carles Puyol. Futbolista. Sí. Estambul. Turquía. Sí. Oca. Aves. Sí. Padre J. Brown. Detectives. Sí. Croquetas. Menú. Esmirna. Uy, qué suerte habéis tenido. A ver, yo, por ejemplo, si yo fuera del trío La La La, pues, como decía, futbolistas con mote de animal, hubiera puesto La Pulga Messi, hubiera puesto tiburón puyol, pero ya dices, ya das un poco la clave. Que, por cierto, se puede tener más mala leche que los del trío La La La. ¿Por qué? Se ponen a decir ciudades turcas a dos que vienen descapotables. ¿Por qué hacen eso? Porque a lo mejor es una subliminal, publicidad subliminal. Se siente súper bien, que van guapísimos. Debajo es de Teatruquía. Pero si van, pero si van guapísimos. Pues te lo digo, a ver, tú no sé si lo dirás en broma, pero a mí me parece que estos tíos van muy atractivos como son. Es que imagínate vos, o yo que tengo una cabecita a pepina. Nada. Horruroso. Pero a ellos les queda que te mola. Y aparte. O no, a lo más, te mola o no. Y a ti, Cristina. Oye, Cristina, sinceramente, imagínatelo con pelo. Vamos con pelo maquillado. Me gusta mucho. Cristina con pelo maquillado. Sería raro, ¿no? Todo muy feo. Bueno, estáis muy guapos, chicos. Vamos a ver, kilometraje rápidamente. Aroa y Cristina acumulan 30 kilómetros. Alejandro y Carlos. 65, chicas. Espabilamos. Venga, es usted de aquí. ¡Al ataque! Pero, chicas, por favor, veníos para acá, que estáis a cargadísimas. Mira mi Aroa y mi Cristina. ¡Estás casando! ¡No, todos, sí, ya, Pagas! ¡Sí, Pagas, Pagas! ¡Sí, Pagas, Pagas, Pagas! ¡Sí, Pagas, Pagas! ¡Sí, Pagas, Pagas! Cristina, no te dejes convencer. Que esto es como el diablo que te llama desde su lado. Siempre hay que ir al lado de los ángeles. Nunca al lado de la maldad. Pero si me lo traía para mí. No, vamos a hablar con ellas. Esto, a ver, para empezar. Padre mío, una tortilla de patatas, por favor, ¿quién la ha hecho? Las dos. Aroa. Las dos, las dos. No, tú también. Yo soy un pinche, una pequeña pinche. Dime, ¿qué es la parte que tú has hecho? Cascar los huevos. Oye, pues te parecerá que eso es fácil. Pero no. Pero no, más de una cascada de huevo he hecho yo que... ¡Qué pesito, coño! ¿Cómo? Es que te das cuenta. ¿Ves cómo aquí está el ángel y ahí el diablo? Cualquier frase que tú digas... Pero si yo no he dicho nada. Es que yo he hecho alguna cascada de huevo. Sí, que haces así y se te cae todo por ahí. Y qué rica, ¿eh? ¿Es con cebolla? Sí. Vale. Y luego aquí... ¡Uy, qué preciosidad! Esto ya me imagino que es comprado, ¿no? No, he hecho también. ¿Vosotras? Pero estáis locas. ¿Vosotras tenéis que poner en un restaurante? Dejaros de... Bueno, o paralelamente, ¿eh? Madre mía. Y la pregunta ahora, queridas mías, es la siguiente. Cuando habéis hecho el bizcocho... No, porque sea me lo trían para mí. No, es que sea me lo trían para mí. Cuando habéis hecho el bizcocho, en los bizcochos siempre llevan o leche o yogur. Y un pijo para mí. Es en la tosa. En la leche es en la tosa. Vale, vale, vale. Y una pregunta. ¿Alguna de vosotras o alguno de vuestros familiares es intolerante a la lactosa? No, no. ¡Si es que son para comérselas! ¡Si es que las como! ¡Qué bonita que soy! Yo voy por otro lado. ¿Conocéis a alguien intolerante a la lactosa? Sí. Yo no. Aroa, no le deje... No, por dejarle bien, no. ¿Si a quién? Una amiga mía. ¿Ves? Itch. Ahora que no nos oye. ¿A qué es la rarita del grupo? Un poquito. Me encanta, Aroa. Sí, asúmelo. No, asúmelo, que no pasa nada, pero que eres un tío raro. Pero, ¿por qué? Ah, entonces, una persona que es alérgica a la penicilina, por ejemplo, es rara. Porque es alérgica a cualquier cosa. ¿Sabes por qué? Porque es alérgica a la penicilina. ¡Punto! Luego le ponen otra cosa y no pasa nada. ¡Perdonadme! Pero es que el jefecito no es raro, porque vos sos intolerante o alérgico, ¿a qué? A nada. Al jefecito de ángel. A mí que no me gusta, eres tonto, que te lo has querido toda la vida. Ya está bien, hombre, del tanto paripé. Que no me gusta y la única forma de que no me traiga es decir que es alérgico. Por favor, no, me habéis escuchado. ¡Eres más fácil de una moneda de 2,50 euros! Por favor, por favor, traerle al jefecito de campaña cabello de ángel por The Old Men. Por The Old Men. Old Men, sí. Chicas, muchísimas gracias. De nada. Cristina, tú eres cordobesa. ¿Cuándo te viniste aquí? Pues hace unos nueve años ya. Nueve años ya. ¿Y por qué fue? Pues vine a estudiar y... Ah, vale. Aquí estoy. ¿Y has encontrado el amor aquí? Sí. Nos pasa todo. Yo vine hace 14, pasaba por aquí en plan de, bueno, qué bonito todo. Y así ya lleva cuatro amores. Pasó por la puerta del instituto y dijo, madre mía, me he enamorado de todo, segundo B. Segundo B. Este tío es idiota. No hay caso, por favor. Chicas, muchísimas gracias por esto y las preguntas son muy bonicas. De El Esparragal y de Espinardo. ¿Vale? Dice así. En este mapa municipal vemos en rojo el Esparragal. Esto lo hace... ¿Quién hace lo del mapita? Cubí. Yo pensaba que te habían dicho que ya no hiciera malo del mapita. Eso es cuando no tiene nada que hacer y dice, voy a hacerlo de esto que no... Verdadero. ¿Verdadero? ¿Vale tú? ¿Es correcto? ¡Correcto! Al norte del municipio. Muy bien. Yo sería incapaz. Yo soy un inútil con los mapas que no te pueden imaginar. Y con el GPS... Sí, también. Y con el GPS, o sea, le falta salir a la señora y decirme, por ahí, no, idiota, por ahí. Porque yo empiezo a ver ahí... ¿Verdad? Eso lo he visto yo en el jefecito. Y es que aparte, el jefecito, como es una persona mayor, no es que conduzca bien pegado, sino que conduce con él para adelante, aquí, va así, conduciendo así. Y cuando dice, gire a 200 metros y la interjeción a la derecha. Y el jefecito empieza... Y toda la gente mirándole... Te voy a hacer una pregunta y si eres una persona honesta lo vas a decir. Es verdad que una vez fui yo contigo en el coche a un bolo, a una actuación... Llegamos en el huerto. ¿Y acabamos en el huerto? Eso es verdad, jefecito. ¿Es verdad que tardamos más en ir a ese bolo que si hubiéramos ido a Madrid? Jefecito, y no te acordarás vos una vez que íbamos a tocar a Siesa, al pueblo de tu mujer. Sí. Y nos preocupamos cuando vimos Totana, 10 kilómetros. Efectivamente, y no conducía yo, ahí lo dejo. Vale, chicas, el dibujante del superhéroe de Marvel, Spiderman, es del Esparragal. ¿Verdadero o falso? Sé que es murciano, pero... Yo diría que no, no lo sé ahora. Es que no lo sé. Sería falso. 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 ¿Y la ley de Hidalgo, jefecito? ¡Mira qué sonrisita se le pone! ¡Mira qué sonrisita! ¡Mira qué ha pasado! ¡Pedalización! No, que no es culpa mía, será de estos que no saben respetarme, porque ellos cuando ponen una cosa que es buena para esto, tenía que ser siempre verdadero. Pues afaseado, dale. Y lo hacen para hacerme daño. Y seguro que esto es del abuelo. Del abuelo, sí, del abuelito. ¿No? ¿Ha sido tú, Cubi? Ay, no me lo esperaba decir. Bueno, de los tres, ¿no? Dice así. ¿Es? Falso. Efectivamente. Salva Spin es el pincel encargado de dibujar a Deadpool, que es un auténtico crack. Vale. Es verdad que Salva Spin, que es del Esparragal, pero no dibuja a Spiderman, que dibuja a Deadpool. Es verdad, vale. El restaurante de la gran cadena de alitas de pollo americana ha desembarcado en la región, en el Esparragal. ¿Verdadero o falso? Yo diría que no. Yo diría que no. Falso. Falso. Falso, entonces, ponemos falso. Falso. Lo que ha abierto recientemente ha sido una cadena de hamburguesas muy conocida y asentada en la región, efectivamente. Me gusta mucho. Aunque ahora es conocida por la cerveza, Spinardo fue conocido por su gran industria pimentonera. Pues era verdadero. 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 ¿Es correcto? Correcto. Como Cabezo de Torres y otras pedanías murcianas que crecieron gracias al pimentón. El camino de la cruz hasta Caravaca comienza en Espinal. Verdadero o falso. Ese camino. Sé que es un camino que va a estar dobleo, pero... Ya está de la lata. Venga, ¿verdadero? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. Pues muy bien. Es morena y cordobesa. Tiene aire de sultana y el corazón de princesa. Qué bonito eso, ¿eh? Guau. Vamos a ver si es correcto. ¡Correcto! Una travesía que recomendamos a todo el mundo con salida en Spinardo y llegada a Caravaca. Qué bonito ese camino y hay que hacerlo. ¡Venga, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¿Empezamos? ¿Vamos? ¿Sí? ¡Venga! ¡Agáchate ahí! ¡Dobla el espinazo! ¡Que sois muy jóvenes! Gracias, guapo. Las chicas… Escuchad, tenéis que superar esto. Lo veo complicado, sinceramente. Muy complicado. Muy complicado, porque… ¡Oh! ¡No me lo superas, jefecito! ¡Madre mía, parece que sí! Espérate, espérate. Escucha, no lances las cámaras al huevo. ¡Y mira, es para el Lene! ¡Sí, para el Lene! ¡Venga! ¡Venga, venga! Ponlo por aquí. Gracias. Contadme desde allí… ¡Oye, qué bonito, tío! ¡Qué chula, jefecito! Por favor. Me encanta. ¡Qué chula! Lleva cuidado. Y contadme un poco… Las camisetas y las cajas pequeñas, que van en una taza, son de una empresa de águilas, que es de mi novia y de su familia, que se llama La Etiqueta y se dedica a todos temas de publicidad… ¡Pero qué chula, por favor! ¡Me encanta! Es que me encanta. ¿Sabes lo que va a pasar? Que nos van a decir luego que quiere todo el mundo una camiseta de estas. ¡Oye, pues que vayan ahí! ¡Hala, jefecito! A ver… ¡Mira! Oye… ¡Qué chula! Mira, una con el jefecito y la otra con un coche. ¡Qué bonitas son! A ver, me deja… No, no, está la mía. ¡Qué precisa vengo yo! ¿Te quieres, jefecito? ¿Te quieres? Vale, pues quédatela, ¿vale? Oye, ¡qué preciosas son! Entonces, se llama La Empresa La Etiqueta, tal que diga… Me encantaron la camiseta y la taza del pinchazo, que vayan a la etiqueta y ahí se ponen… ¿Y por qué yo, jefecito, no estaré mío? Ah, pues a lo mejor, puede ser, plantéatelo, a lo mejor es que pintas un comino, a lo mejor… No tiene por qué… ¡Pero ya está bien! De aguantarte… ¡Venga, chicos! ¡Qué fantasita con mi cara! ¡Mira! ¿Qué puede ser esto? ¿Un pollito asado? ¡No! ¡Pollito muerto sería, en tu caso! ¡Pollito asado! ¡No, no, no, no! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Son emparadillitas! ¡Emparadillitas! ¿Quién las ha hecho? La otra madre. ¿Quién se llama? Loli. Loli. Madre mía, Loli, cariño mío. Loli, seguro que eres una persona maravillosa. Ya, cocinando, eres una auténtica diosa de la cocina, pero voy a pedirle la opinión. Aroa. ¡Oh! Lo es. ¿Qué podrías decir de Loli? Una mujer maravillosa. ¿Verdad que sí? ¡Oh! Cristina, tú eres una mujer sincera. No. ¿Alguna vez habéis quedado para tomar café las dos en el trabajo y te ha dicho... ¡Estoy de mi suegra! ¡Ah! ¡Cagué! ¡Nunca! Me gustaría decir que sí, pero no. Ah, me gustaría decir que sí, pero no. No. Vale, pues nos queremos eso. ¡Ay! ¡Mándale un beso a... ¡A Loli! Esta canción va para ti, Loli, directamente desde Radio El Pinchazo en La Onda. ¡Tomo! La Onda Cortito. ¡A Lola Calentá! ¡A Lola Calentá! ¡Suelta el bucata ya! ¡A ver! Que no lo he dicho. Es... Hay FM, AM, es onda larga y onda gordita. No te lo tomes todo a pecho, hijo. ¡Oh! ¿También es de Loli? ¡Madre mía! Es de Loli. Pero Loli, por favor. Oye, en serio, dejadlo de chorradas. Dirección de cocina, Loli. Y vosotras, allí, de socias con ella. Yo de pinche, ¿eh? Tú de pinche, tú para cascar huevos. Exactamente. Oye, que es que oforre, que esto tiene una pinta de primera calidad. Esto ya es... Contadme, porque esto ya has comprado, ¿no? He comprado o regalado. He comprado. He comprado, entonces nos decimos de dónde. Eh... Carlos. Eso mejor que te lo cuente él, que sabe lo que lleva. No, quiero hacer... Ya, me lo va a contar Alejandro, pero yo ahora voy a hacer una pregunta. ¡Cuidado! Y quiero que tú también seas sincero. ¡Cuidado! ¿Aroa y tú vivís juntos? Correcto. Bien. Más o menos compartís las labores de la casa, como todo el mundo. Pero hay días que a ella le toca cocinar, imagino. Y además a ella me consta que le gusta la cocina. Correcto. Carlos. ¿Quién cocina mejor? Ella, sin duda. Ella, sin duda. ¡Oh! Entre tu madre y ella, capitán. ¡Fuera! Querías ir de rosita. Pensabas que ibas a decir... ¡Me querías capaz! ¡Me querías capaz! Eso era muy fácil. Eso lo contesto hasta yo. No. Entre mamá Loli y mi querida Aroa. A ver, yo Aroa te quiero mucho, pero mi madre sí. ¡Oh! Hoy dormimos en cauchito en el... ¡Sofá! Sí, señor. Te lo has ganado, compañero. Porque encima, te digo una cosa. Pero también te digo. Una madre es una madre. Esto dice el refrán. Solo hay una. Madre no hay más que una y a ti te encontré en la calle. Y es así. ¿Cómo que necesito? ¿Cómo? ¡Oye! Es una frase, hijo. Una frase hecha. Pero, además, es que esto va a escocer particularmente. ¿Por qué? Porque si Aroa fuera la típica chica que, pues bueno, con estos tiempos hay que cocinar, porque hay que ir rápido... Pero es que a ella le gusta cocinar. O sea, a ella se esmera en la cocina. Y que ella, de repente, haya recibido esta apuñalada... ¿Cuántas veces te ha dicho en casa, cariño, qué rico te ha salido esto? Siempre. Me gusta mucho. ¿Verdad? Y por dentro pensando, ay, si estuviera aquí mi madre. ¡Qué lastima! Hijo, ahí... Escucha, ¿cuánto tiempo lleváis juntos? Tres años ya, tres años y mi hijo. Es pronto. Esperaos un par de mi hijo. Es que es verdad, no se puede mentir. Hay que decir las cosas como son y si duelen, pues... Oye, por cierto, Alejandro, ¿tú tienes pareja? Yo sí. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, sí, tengo pareja, sí. Pero si lo he dicho... ¡Ella, aparta! No tienes que decir nada. Ah, encima... ¡Eh! Oye, pero vamos a ver. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Ya está bien, hombre. Vale, vale, vale. Lo habías dicho antes, ¿verdad? Perdóname que no... Sí, la empresa, la empresa de... La etiqueta es de la familia. Es verdad. ¡Oh! 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 ¡Hostia! ¿Qué? No llevará un poquito de leche, ¿no? ¡Ojalá! ¡Dios! ¡Dios mío, por favor! ¡Pero un buen chorreón así! ¿Cómo? ¡Ay, por favor! ¡Sí! ¡Que yo te viera irte por una cañería! ¡Me entero! O sea, todo tu cuerpo que se fuera... ¡Pues de verdad! ¡Dadme ese gusto alguna vez! Chicos, muchísimas gracias. Falta una cosita más que se me va a olvidar delante. ¡Hala! ¡Olé! Está ya para ti. ¡Uy! ¡La sobornación! Venga, voy a sacar las tarjetitas fáciles. Sácalas. Os habéis pasado, ¿eh? No, que va. Son nada. Oye... Tampoco... ¡Madre mía! Eso es un... Bueno, mi tía Mari... Sí. Águilas tiene un centro estético. Sí. Que hace ahí, pues... Todo lo que te puedas imaginar lo hace allí. Y eso es un masaje relajante, con baño... Con aceites calientes, estrellas calientes y tal... Para que vayas cuando te quieras. Pero, madre mía. Ritual... Tranquility. ¡Ya me estoy viendo ahí a tu mujer! Ya estamos. Pero si me lo daba a mí. Aparecen... Aparecen ahí... Con las paraguitas estas pequeñitas que te dan... De usar y tirar... Estas que son de... ¿Cómo? Estas que te dan un masaje que te ponen ahí... Que está transparente, ¿sabes? Y te dicen... Toma una toallita... ¡Un alborno! Y las paraguitas esas que son como... Así... Que te tapan a... A ella... Con ese puesto. Como tiene que estar joven. Así... Porque imagino... Que para ahí a ver si hay un masaje... Irá... Recién de un chaygar. Aparecen por ahí... Soy... Analízate... Mujer... Soy el mayor de la SID. Oye... ¿Y si voy yo solo? Vengo aquí... No te imagino... Venga, imagíname... Venga... Vamos... ¡Ay, no cabe todo eso, jefesito! Por favor, qué horror... Muchísimas gracias... Besito, Mari... Iré a verte... No, por favor... Mari es soltera... Mari no quiere por... ¿Mari es soltera? No... No... La mejor... Gracias, chicos... La mejor fabada asturiana... Fuera de Asturias... Se come en Águilas... Verdadero... Verdadero... Contadme eso... Me interesa muchísimo... En la Casa Menéndez, ¿no? ¿Sí? En la Casa Menéndez... Casa Menéndez... Un saludo desde aquí... Vamos a ver si es correcto... 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 Casa Menéndez... El mejor restaurante... Asturiano de España... Pavaracachopo... Sí... Oye... Y además... Dan unos premios muy bonicos... A la integración... Me parece... Sí... Y además... Le dieron un... Un... Un premio a esta casa... A las 7... El programa Actúa en Positivo... O sea... Que quiere decir que... Aparte de... De ser unos magníficos... Restauradores... Eh... Entienden de televisión... Desde el pasado verano... Se vienen produciendo... Avistamientos... De tiburón blanco... En la costa aguileña... Eran... Delfines... Delfines... Falso... Falso... ¡Cuidao! Es... Correcto... ¡Cuidao! Correcto... Es falso... No... Pero un documental aguileño... Precisamente sobre este animal... Está dando la vuelta al mundo... Y premiado en multitud... El de festivales... Muy bien... Ahí lo tenéis... El almendro más viejo de Europa... Es aguileño... Tú di que sí... Ya está... ¿Qué vas a decir? Vas a decir que no... Verdadero... Ahí me gusta Carleco... Esa es la actitud... ¿Es correcto? ¡Correcto! Casi 4 metros de diámetro... Y 8 de alto... Salto... Jordi Rebellón... Era un asiduo visitante de Águilas... Verdadero... 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 El querido... El querido Jordi Rebellón... Que nos dejó... No hace mucho... Vamos a ver si era un asiduo visitante de Águilas... Verdadero... Todos eran de allí... Y allí pasaban largas temporadas... Él amaba a Águilas... Y Águilas lo quería él... Como toda la región de Murcia... Un besito... Compañero... Águilas tiene playas... Sin humo... En las que no se puede fumar... O caninas... Pero aún no tiene playas naturistas... A ver... Naturistas como tal... No... ¿Qué pasito? Una pregunta... Bueno... La... La blanca está que está al final... Bueno... ¿Te puede ser una pelota poco personal? Se la vas a hacer igual... Venga... ¿Tú alguna vez has ido... A una playa... Naturista? Sí... ¿Y últimamente? No... ¿Y en los últimos cuatro años? No... No... Pero bueno... Quiero aclarar... He ido... No quiere decir que me ponga... En pelota... Bueno... A ver... Vos... Sí que has ido ¿no? Sí... ¡A mirar! ¡A mirar! ¡A mirar! ¡A mirar qué servicita! Bueno... Eso ya me da igual... No... ¿Vos has ido ¿no? Sí, he ido... Pero que no... ¿Has ido con tu mujer? Sí... Y tu mujer... ¿Esto sí? ¡Eso ya! Hola... España... Aquí en todo el cuerpo... Sigo bien... Madre mía... Madre mía... Sí o no... Lo ha hecho... ¿Eh? Lo ha hecho... Hace... Hace... Hace todo meses... ¿Cómo? Madre mía... ¿Os dais cuenta? Y luego dice... No... Es que le trata mal... Es que yo no... Es que yo no tengo por qué pasar por esto... ¿Y dónde vais jepecitos? ¿Eh? ¿Dónde vais? No, hemos ido a muchas... ¿A cuál? Yo qué sé... Dime una... ¿Eh? Dime una... Ahí a... ¿Cómo se llama la de aquí? A Caldlanque... ¿Y cuándo sueles ir? ¿Lo tienes los sábados? ¿O los domingos? ¿Puedes hacerme un llamacuelga cuando eso pase? ¡Por favor! ¡Apullo más cuelga! No... No... Eh... Vamos a ver... ¿Qué decís? Verdadero... Vamos a ver si es correcto... ¡Ah! Además de las de sin humo y paraferros también las hay en las que te puedes despelotar sin problemas... ¡Ay! Quieren... Quieren impugnar esto... Hay ganas que... No hemos nuditas... ¡Claro! 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 Vale, pues venga, vamos a ver... Rápidamente... Kilometraje para las chicas... Aroa y Cristina... 80 kilómetros... Alejandro y Carlos... 105 kilómetros... Vamos a jugar rápidamente al tontón... Preparados marcadores... O sea, pulsadores quiero decir... Lo primero que os pedimos es... Una... Actriz... Salma Halle... No... Penélope Cruz... No... En 2013... Fue nombrada la actriz mayor de 40 años... Que ya es un dato... Actriz mayor de 40 años... Mejor pagada de Hollywood... Mejor pagada de Hollywood... ¿Eva Longoria? No... ¡Oh! Camerón Díaz... Camerón Díaz... ¿Qué? ¿Y por qué has dicho Camerón Díaz? Eso es un poco... Ya no sale en la... Más de 40, ¿no? Sí... Tiene más de 40 años... ¡Camerón Díaz! ¡Señor! ¡Muy bien, Cristinica! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Cuidado! ¡Ojo! Vamos a abrir ahora... El... Apetito... ¿Qué me proponéis? ¿Algo de comida? Chorizo... No... Migas... No... Me gusta mucho... ¿Sabes hacer migas? No... Eso no... Sí... Ya sí... Loli, una... Aroa, cero... Esta comida tiene muchas calorías... Y es propia de climas fríos para calentarse... ¿Fabada? No... ¿Sopa? ¿Sopa? No... ¿Haces... ¿Fabada, tú? No... ¿Y Loli? Si se pone el hace seguro... Loli, dos... Aroa, cero... El queso... Es el principal ingrediente de este plato... Aunque también tiene una versión dulce con chocolate... Esa es fácil... ¿Tarta de queso? No... ¿Fondé? ¡Sí! ¡La fondé! ¡Han devuelto ahí! Muy bien, chicos... Habéis devuelto ahí la pelotita... La otra... Al otro lado de la pista... Eso, eso, eso... Eso... A esa niña le gusta el pan... Y a ese niño le encanta el pan... ¿Tú no puedes comer el fondé? Sí, jefecito, con queso... Sí, las tosas... Buah, vaya, vaya... Tenéis que adivinar ahora un animal... Jirafa... La jirafa no es... Caimán... No... La mayoría... Viven... En zonas montañosas de... Eurasia y Norteamérica... Y también... Podemos verlas... En los Pirineos... La cara montaña... No... ¿Cierro? No... En Pensilvania... Vive uno de estos... Roedores gorditos... Llamado Phil... Que predice cómo será el invierno... Un diablo de tambania... No... No sé... ¿No? ¿Puedes rebelir? Sí... En Pensilvania... Vive uno de estos... Roedores gorditos... Llamado Phil... Que predice cómo será el invierno... Hay una película muy graciosa... ¿Ardilla? No... Y un pijo para ti... ¿Os acordáis... De la peli... Atrapado en el tiempo de Bill Murray... Siempre amanecía en el día de la... Marmota... ¡Marmota! Sí señor... Bueno, 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 bueno... Escucha... Se ha puesto la cosa calentica para chicas... ¡Mira, mira, mira el pique como se pone! Aroa... Y Cristina... ¿Cuántos kilómetros tienen? ¡140! ¡Ahí los chavales! ¡Ahí los chavales! ¡Ahí los chavales! ¡A ver, Alejandro Carlos! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Madre mía! Es muy, muy importante la clave... Haber practicado esto... ¿Habéis practicado el copiloto, chicas? De camino al trabajo un poquito... Bien... Un poquito... ¿Vosotros? No... Están muertos... Ya lo veréis... El copiloto... ¡Al ataque! Chicos... Estoy preocupados... Ellas han practicado... Vosotros no... Veremos a ver... Si ahora que vais igual ahí en el marcador se estropea la cosa... En 3... 2... 1... ¡Tira de carlicos! Fruta... De manzana... Tropical... Piña... ¡Sí! ¡Uh! El aserio... Otra... Pan... Migas... Cortar... Cuchillo... Parte... Hoja... Circular... Rebanada... ¡Sí! ¡Otra! Eh... Instrumento... Flauta... Eh... Cuerdas... Guitarra... El que toca... El tocador... El tocador... El guitarrista... ¡Sí! Provincia... Gurcia... Norte... Mmm... Eh... Rioja... Comunidad... Eh... Asturias... Favada... Asturias... Asturias... Vaca... Eh... 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 Otra... Pinchazo... Era Galicia... Va que es... Eh... Loli... Madre... Aroa... Eh... Eh... Suegra... Eh... Otra... Eh... Ceja... Pelo... Encima... Pelo... Encima... Cabeza... Entre... Enfrente... Sí... Otra... Comida... Arroz... Tomate... Eh... Magra... Con... Magra... Macarrones... Por cierto... Aroa... ¿Tú haces macarrones? Sí... ¿Y tu madre? Aquí tengo que decir... Sí... Yo lo hago mejor que ninguna... ¿Ah, sí? ¡Oh! ¡Qué bonito! Al atril... Pasad para dentro, chicas... Me ha gustado mucho... Lo de... Guitarra... Tocador... Bueno... Ya está... Eso es... ¿Qué jefecito? ¿Eso qué es? Tocador de pelotas... Que eres tú, por ejemplo... Por penalización... Claro... Oye... Que yo... A mí me lo han dado bien... No, no, no... Deja eso ahí... Porque a mí me lo han dado por buena... Díselo tú a... A la madre superiora... Yo aquí soy un mandao... Venga... Va... Chicas... ¿Estás preparadas? Pues en 3... 2... 1... ¡Tírale a hierroa! ¿Robar? ¡Ladrón! Sí, otra... Eh... ¡Ay! ¡Está atascado! Sí... Pinchazo... Era valiente... Quería decirle cobarde... Va... Sí... ¿Ves? Va... Eh... Electrodoméstico... Grande... Frigorífico... Calentar... Horno... Sí... Otra... Eh... Colegio... Instituto... Eh... Arriba... Eh... Aulario... Cargo... Director... Sí... Otra... Eh... Murcia... Cartagena... Arriba... Alicante... Sí... Otra... Padre... Madre... Sí... Eh... Brazo... Codo... Sí... Otra... Oliva... Aceituna... Sí... Otra... Eh... Playa... Mar... Marrón... Arena... Sí... Otra... Eh... Comida... Macarrones... Marrón... Biscocho... Soluble... Colacao... Lo segundo... 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 Cacao... Sí... Esta de los segundos... Te la pasaremos como lo hemos pasado a los chicos, lo de... Eh... El que la toca... El que toca... El que toca... El que toca... Cochinete... Gracias, guapo... Vale... Entonces... Digo yo... Lo habéis hecho espectacularmente bien... Qué pena lo de... Ya... Es que no me salía lo de cobarde... Me da cuenta... Digo, está pensando en el cobarde y no le sale... No me salía... Los nervios... Pero lo habéis hecho espectacularmente bien... Vamos a ver marcadores... Aroa... Cristina... ¿Qué? ¿Cómo vais? 135... Y los chicos... ¿Ahora qué? Madre mía... Ya 25... Kilométricos por ahí... Llega la música... Ya sabéis que... Buscamos completar la letra de las dos primeras canciones... Cuando suene eso... Le dais al pulsador y completáis la letra de esto, por ejemplo... Llámame... Te quiero escuchar... Y a la vez... No siempre me va bien... Al cantar... Me duele el corazón... Y en lo que él toca anoche... ¿Con cada canción o en cada estación o algo así? ¡Ay no! ¡Rebote! ¿En cada canción? ¡No! ¡En cada actuación! ¡Actuación! Esto es jefesito de la fuga... Me habíais oído, ¿no? Sí... Le iba a echar yo la bronca diciendo... Pero por lo visto... Soy yo el ignorante... Otra... Igual... Que no es titiritero... Ni perro cortijero... Ni la cigarra... Ni la hormiga... Le han dejado entrar... Lo mando pa' lo oscuro... Y ya le pueden entrar... Roquerito hoy, eh, nene... Los fantasmas de la soledad... Me bastan... No sé... Las olas... No... No sé... ¿La soledad? No... Esto es... De Marea, jefesito... Cristina... ¿Esto qué? ¿Esto no conocías tú? Sí... ¿Vosotros? ¿Conocíais esto? El grupo sí... El grupo sí... Pero esa canción... Es difícil seguirla... Jefesito... Yo me... Yo... Me veo... Las fichas de todos los concursantes... Ya que os preguntaron... ¿Cuáles son vuestros grupos o artistas? ¿Favoritos? ¿Sí o no? Sí, sí, sí... Y dijiste... Por casualidad... La fuga... Y Marea... Oye... ¿Sí o no? Pero esa canción... Es complicada... Pon la cara A... En vez de poner la cara B... He puesto las más conocidas... Las que más reproducciones tienes... Una cosa, chicos... Ahora hay que distinguir el autor... O sea... El que canta... O el título... Entre este ruido raro... De una canción en demonia... Una pegatina... Correctísimo... Esto se lo conozco yo... Pero yo conozco otra canción... ¿Cuál es la otra? La que conozco yo... Maricarmen... No... 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 La de Maricarmen... Tu niño no sabes... Que está en un Aster Hour... O algo así... No... Yo conozco otra... Otra que es la de... Eh... Que también es así... Pumba... 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 La van a saber. Estoy casi seguro. Venga, decide quién canta o… Por verte sonreír. Y un pijo. Vale, poneselo otro poquito. No hace falta que le des. Solo hay dos fotos ya. Nada. Carlos, tampoco. ¿Fito y Fittipaldi? No. ¡Casi! Es como Dani Martín y el canto del loco. Si no es Fito y Fittipaldi, ¿quién es? Venga, yo tampoco lo sé. Se ha fallado ya, pero por lo menos… Sí, venga. Flatero, ¿y tú? Claro, ya como tú, venga. Mira. Es posible que sea la primera vez en la que el jefecito no conoce ninguna de las canciones que puse. No conoces esta. No conozco ninguna de las que has puesto hoy. Venga. Bueno, reconozco la de yo verá y yo veré. Me he soñado… Pero yo creo que se parece mucho a las otras. Y ahora, la última. Os digo la letra sin música y me tenéis que decir el título de la canción. No me digáis quién la canta, que no vale para nada. Si no sabéis el título, la podéis cantar un poquico para que yo vea que la conocéis. Dice así. Si no fuera porque hice colocado, el camino de tu espera me habría desconectado. ¿Dónde? Así. La vereda de la puerta de atrás. Madre mía, por Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es ese título? Correctísimo, jefecito. ¿Pero qué es eso, por favor? De una cosa. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Extremo duro. Extremo duro. Extremo duro. Por favor, paren la rotativa. Paren la rotativa. Oye, por favor. Pero, tío, tú estás mal de la cabeza. Menos mal. Menos mal. A ver, una cosa, yo conozco que hay un grupo extremo duro. Qué bonito que estás, cariño. Yo conozco un grupo que hay extremo duro, pero sinceramente, debe ser. ¿De qué año es extremo duro? Más o menos, decímelo. Uf, jefecito, es del 85, más o menos. Vale, pues, a los años, a lo mejor en el 85, yo estaba en toda la edad de... Jefecito, estás hablando de una de las bandas más icónicas internacionalmente. ¡Qué bueno! Extremo duro, jefecito, por Dios y por la Virgen. Sí. Extremo duro es de las bandas más importantes y más icónicas. Hijo meso. No, 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 no. No es como desnudo. Hoy vas a hacer el programa. Bueno, escucha, que me estás diciendo por el pinganillo que es el Juli Iglesias. O sea, ¿a mí comparar a Juli Iglesias con extremo maduro? O sea, por favor, hijo, por favor, de verdad, es que no lo puedo entender. Vale, pues, debo ser un ignorante del mundo. Hijo mío, pobrecito mío. Venga, pues, nada, 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 ya está. ¿En qué estamos? ¿Pero qué me has traído? ¡Recuento de marcadores, jefecito! Vale, recuento de marcadores. Aroa y Kisina, 205 kilómetros. Alejandro y Carlos, 160 kilómetros. Atención, porque esto realmente hoy va a ser duro de asimilar. ¡Mucho, mucho! Mucho. ¿Se podría decir que os van a humillar? Bueno, todavía no se sabe. Es posible. Vale, depende mucho de lo que hagáis en la última pregunta. ¿De vosotros quién se va a quedar a contestar? Yo. Se queda Alejandro. Aroa, Cristina, ¿de vosotras? Venga tú. Aroa. No. Tienes que decidirlo vosotras. Venga, vale, yo. Se queda Cristina. Chicas, habéis conseguido una distancia interesante, a base de mucho esfuerzo. ¿Lo vais a tirar por la borda? ¿A que no? No. O sea, tenéis que salir por aquí con una sonrisa de oreja a oreja. Chicos, que luego vais a estar sufriendo esto mucho tiempo. Vamos a tomar una salida. Claro que pensándolo de otra manera, Alejandro. ¿Y si tú ahora le das la vuelta al marcador y ellas que ya habían vendido la piel del oso se encuentran con un palmito de narices? También tendría su gracia, ¿no? Es lo mejor. Pues venga, dime a quién se lo dedicas. Pues mira, se lo dedica a mi hijo. Sí, sí. ¿Tienes un hijo? Sí. A ver, me lo he dicho. ¿Cómo se llama? Leo. ¿Leo? ¿Por Leo Messi? No. Ah, ¿por qué? Porque era corto y no termina ni en ese ni en ese. Vale, bien, bien. Entonces, como Leo, como Leo, es corto, ¿no? Oye, vamos a ver. Tienes que siempre meterte. Pero sí lo ha dicho él. Venga, ¿y qué edad tiene? 20 meses. ¡Oh! ¿Durme bien? A veces. A veces. Bueno, le toca ahora. Es la edad de estar. Venga, un besito muy grande para Leo. ¿Estás preparado, amigo? De que mucha suerte, porque esto comienza ya. ¿Así se llama a un grupo de lobos? Pichazo. Manada. Isaac Newton, el de la manzana, ¿era inglés o francés? Inglés. Inglés. ¿Número de hermanas que eran las de la novela Mujercitas? Siete. Cuatro. ¿Salsa de color amarillo que le pones a un perrito caliente? Mostaza. Sí. ¿Gentilicio de una persona nacida en Mónaco? Pichazo. Monegasco. ¿Insectos que se alimentan de la celulosa que contiene la madera? Eh... Mosca. Termitas. ¿Tipo de aves que son los halcones o las águilas? Real. Rapaces. ¿Verdura que da nombre a una dieta que hacían las famosas? ¿Qué verdura? Pichazo. Alcachofa. ¿La escritora Carmen Mola? ¿Existe o es un seudónimo? Seudónimo. Sí. ¿Parte del cuerpo en la que se pone un torero una manoletina? Eh... ¿La mano? En el pie. ¿Parte del cuerpo en la que puedes tener cataratas? El ojo. Sí. ¿Los puntos cardinales se ven reflejados en la rosa de los...? Vientos. Sí. ¿En la película Apodo de Conan? Eh... Bárbaro. Sí. ¡Bien! Bueno. Eh... Carlicos. Dime cosa. Dile algo a tu hermano. No, está muy bien, está muy bien. ¿Está bien? Pero había alguna que ha fallado que tú te sabías, Carlos. Es posible. ¿Cuál? La de rapaces y... Sí, ¿no? Pero ha hecho bien. Hay que estar ahí, ¿eh? Si yo hubiera estado ahí, hubiera sido en veo, seguro. ¿Tú crees? Sí, hombre. Sí, ya lo creo. Gracias, guapo. Pues nunca lo sabremos, pero lo que sí vamos a saber es si Cristina es capaz de controlar los nervios. ¿Estás nerviosica? No. Sí. Pero escucha, yo tengo que intentar que te relajes y que disfrutes de esto. Porque a mí me da mucha pena cuando vamos a la tele, que los nervios muchas veces pueden con uno, y luego cuando lo vea dice, ay, qué nerviosa que estaba yo en vez de disfrutar. Yo es que soy así de siesa, pero estoy disfrutando. ¿Sí? Que me encanta esa palabra. Sí, es que yo en mi casa eso lo he oído de pequeños mil veces, porque mis padres son andaluces. Pero porque tu mujer de dónde es? De siesa. De siesa. Madre mía, qué disparate, ¿eh? No. Qué disparate. No, hijo, no. Si eso se dice en Andalucía a una persona que es así seria... Pues ha dicho, yo soy de siesa. No, ella es cordobesa. Ah. Ella es cordobesa. ¿Y por qué ha dicho siesa? Porque es una forma, una expresión de decir a una persona seria, ¿verdad? Con ese. Con ese. Ay, de verdad. ¿A quién le quieres dedicar esto, corazón? Pues se lo voy a dedicar a mi abuelo, que está ahora mismo malico. Oh. ¿Cómo se llama? Kiko. Kiko. Oye, que no me es más bonito para un abuelo, porque es como muy moderno, ¿no? En verdad se llama Félix, pero... Ya, bueno. Es Kiko. Pero a los abuelos nunca se les pone así... Son o Pepe o Manolo, nunca se les pone un nombre... ¿No? Qué bonito. ¿Y está malito? Está malico. Pero se va a poner bueno. Seguro. Seguro. Y además desde aquí le vamos a mandar un abrazo muy grande a Kiko, que le queremos mucho y que se va a recuperar enseguida. Que tiene además una nieta espectacular, que lo va a hacer muy bien, creo yo. ¿Estás tranquila ya? Venga. Venga, pues mucha suerte, porque esto comienza ya. Animales que se agrupan en piaras. Aves. Cerdos. Pitágoras, el del teorema, ¿era griego o romano? Griego. Griego. En la película, ¿número de novias que había para siete hermanos? Pinchazo. Siete. Salsa que da cuerpo a la ensaladilla rusa y que dio título a un hit del verano. Mañonesa. Sí. Gentilicio de una persona nacida en la provincia de Ávila. Avilense. Abulense. Insecto alado que da nombre a un efecto donde una acción desencadena a otras. Mariposa. Sí. Animal que sale en el logotipo de Red Bull. Un toro. Sí. Verdura alargada que puede ser triguero. Espárrago. Sí. Arturo Pérez Reverte ha escrito la novela Cien años de soledad, ¿sí o no? No. No. Así llamamos al sombrero de los toreros. Capota. Montera. Parte de la cara a la que afecta una rinitis. Nariz. Sí. El levante, el mistral o el siroco son tipos de... Bebido. Viento. Vale. Ahora, pasar, pasar, chicos. Que un acuerdo es, que yo, vale, que no quiero decir que te tengan que gustar los toreros porque seguro que no te gustan, pero que no sepa lo de la montera. Madre mía, no sé, que estoy haciendo cosas por decir. Estaba como mareado, ¿verdad? Chicos, Gauchito, yo no sé cómo tú verás el marcador. Ha habido una pareja que, según mis cuentas, ha acertado una pregunta más que la otra. Con los marcadores, conforme estaban, yo creo que va a ser ahí la cuestión de que pase una pareja o la otra. Pues kilómetros para Aroa. ¿Sí? ¿Estáis seguros ya? Sí, claro. Hombre, yo creo que sí. ¿Sí? Kilómetros para Aroa y Cristina. 345. Alejandro y Carlos lo dan por perdido. Yo no. Vamos a ver cuántos kilómetros. 280 kilómetros. Chicos, lo habéis hecho muy bien, pero os va a quedar aguantar esto durante mucho tiempo porque nos quedamos con ella. Gracias por venir. Un besito muy fuerte para Leo. Gracias, carlicos. Vamos al pinchazo. ¿Quieres venir al pinchazo? Llama al 676-730-873. ¿A qué estás esperando? Ahora a disfrutar, ¿eh? Ahora ya, Cristina, relax total. Habéis llegado donde queréis llegar. Ahora se trata de tener un poquito de suerte, un poquito de conocimiento y manejar bien las cositas, ¿vale? Se toca a ti, Aroa, ser la portavoz. Habláis en voz alta y tú lo que me digas, lo que tomo en cuenta, lo que diga Cristina, puedes decir lo que quieras porque yo tomaré en cuenta lo de ella. Así podéis hablar y expresaros con libertad. ¿En qué municipio nace un campero? ¿En Campos del Río? Sí. ¿Te suena? Sí. Mira la cordobesita. La gente es linda. Mira la cordobesita. Mira la cordobesita. Mira la. Ah, entonces decimos. Campos del Río. Campos del Río. Vamos a ver si es correcto. ¡Correcto, Campos del Río! ¿En qué ciudad podemos pasear por la Alameda de San Antón o el Paseo Alfonso XIII? Cartagena. ¿Qué es lo más bonito ese? ¿Qué planito? ¿Qué ha pasado, cariño? ¿Te has dejado con todas las miserias has descubierto? No, no, no. El perfilito no. Ponete en posición. Lo que hace el negro, ¿eh? ¡Negro! Venga. Cartagena, ¿no? Cartagena. Cartagena. Vamos a ver si es correcto. ¡Correcto! ¿A qué órgano del Poder Judicial, con sede en la capital murciana, corresponden las siglas T, S, J? ¡Oh! ¡Gracias, guapo! ¿Tribunal Supremo de Justicia? Superior de Justicia, no. Ya no sé si es Supremo o Superior. Será Superior. No. Tribunal Superior de Justicia. Venga, lo que tú digas. ¿Seguro o Supremo? Es que Supremo no me suena bien. ¡Aroa! Tú cocinas muy bien. Tribunal Superior de Justicia. Vale. ¡Gracias, guapo! Es correcto. Vamos, entonces, al puro work and roll. Vale, japasito. ¡Súbete al barril! ¿En qué población costera está la gola de marcha malo? ¡Viva, viva, viva! ¡Uh! Muy bien, japasito, ¿eh? Pues mira, mucho más barato hubiera salido a hacer el plato con esto que con el mostrador ese, que seguro que lo suena, ¿no? Puede serlo acá, puede serlo acá, puede ser que hay droga, que hay mucha. No suena. Tieneis tres comodines, ¿eh? Ya. Ahí se puede cambiar. No suena nada. Es que si no suena de nada, yo la cambiaba, porque vais a empezar a tirar comodines ahí por tirar. Oye, de verdad, sería un ultraje a mi Loli que yo no pruebe la empanada, que no la he perdido. No, 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 ¿cómo, cómo? No, 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 perdiste todo. ¿En serio? Todo. Yo te puedo aportar un pedacito. Madre mía. Sacá, sacá el cuchillito. Ah, no, si lo tengo yo, espérate. Claro. Ah, mi cubertería también. ¡Hola! ¡Hola, jefecito, cuántas cosas tienes aquí! Bueno, no saques que no tiene por qué verse, son mis cosas. Tiene un montón de cosas para que, jefecito, madre mía. ¡Hala, qué bien! Tiene que poner la musiquita, tío. ¡Oh! Os voy a dar una pistita, porque no veo muy decididas a cambiar. ¡Oh, jefe! ¿Qué? ¿Piensas a ver si tú eres una de las cosas? ¿Me robaste mi...? Bueno, porque a lo mejor pensé que no te iba a hacer mucha falta. Como nunca tienes comida, a no ser que la robes, una gola es un canal por donde entran los barcos. Y os estoy ayudando muchísimo. Me habéis caído muy bien. ¿Qué hacemos, chica? Bueno, a ver. A ver si me va a cortar el dedo por la tontería. Venga. Venga. ¡Oh! ¿Te hicimos mazarrón o cambiamos? Venga. ¡Qué generosa, eh! ¡Oh! ¡Qué generosa, eh! ¡Venga! Y nos quedamos un comodín. La cambiamos. La cambiamos. Resolvemos primero. Vamos a recibir al carterito que trae tres sobres. Ahí tienen presas. ¿Famosos? ¿O dónde está? ¿Qué cojones? ¿Famosos no? No, no. No, no. ¿De qué dónde está? ¿Puedo probar también el bizcocho de Loli? Está detrás del papel. Pero si me lo trajo a mí. Si lo perdiste todo. No te ha caído nada. ¿Pero por qué? El bizcocho que está allí. ¿Qué es sin la tosa para mí? ¿Seguro? ¿Dónde está? ¿Qué parte? ¿Que el bizcocho? ¿Qué? ¿Lo trajeron ellas? Sí, jefecito, ¿no? Creo que sí. Ah, sí. ¡Uh! ¡A que te quito el barril! ¡A que te quito el barril! ¡Loli no hizo el bizcocho! Es verdad. Que Loli hizo la empanada y las empanadillas. ¡Coger la tarjetita! ¿Venga, famoso? ¿Famoso? ¿A dónde está? Sí, estropea el suelecito. ¿Venga, dónde está? Que te va a venir. Amarillo, sí. ¡Vaya, mía, jefecito! Me da igual, pues. Ahí está, por dónde está. ¿Qué ha pasado, Hidalgo? ¡Qué lástima! ¡Qué desgraciado eres! ¡Qué desgraciado! Chicas. Amarillo. El amarillo. El amarillo. Venga. Uy, ha puesto mala cara, ¿eh? ¡Qué fácil! ¿En qué municipio de la comarca del Mar Menor se encuentra la casa de la rusa o del varón de Ben y falló? ¡Oh! 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 Se llevó al final Cristina Dinero y dice, no, vino y falló. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hoy, es un día muy bonito para mí! Sí, ya, hombre, es importante saber que ya tenéis una pista, que es un municipio de la comarca del Mar Menor. Ahí eliminamos un montón de cosas. Sí, pero... Jefechito. Oye, es un día muy bonito. Sí. ¡Mira cómo está! ¿Dónde presenta el jefechito? Y tenemos dos posibilidades de dos municipios. Venga, decirme uno. Y ya quemamos uno. A lo mejor si aceptamos, pues ya está. Y si no, todavía nos queda otro. Venga. San Pedro, de Pinata. ¿Has dicho tres? Y ella ha decidido, porque le apetecía, decirte San Pedro. Y tú, como buena amiga, dices, vale. Y hay veces que a los amigos, por mucho que se les quiera... No se les hace caso. Es que yo no tengo ni idea tampoco. Claro, pero es que ella, es que está bonito que ella, que viene de Córdoba, que es verdad que lleva ya aquí 11 años, que tú que has nacido, ¿dónde has nacido tú? En Albacete. En Albacete, yo no he sido de mucha. Muy bonito. Pues entonces... Oye, pero bueno, ahora qué culpa tengo yo también de eso. ¿Y los hermanos? ¿Los hermanos de dónde son? De Águilas. ¡Oh! Fíjate, hermanitos, os han ganado una de Córdoba y Ota de Albacete. Qué ejemplo estaréis dando. Pues vamos a ver si es San Pedro que se ha empeñado la cordobesa. No, no, cambiamos, cambiamos. No, no, ya no se puede, cariño. Qué lástima. Venga, pero nos queda otra posibilidad. Venga, es San Pedro. ¡No! Escuchad. Tenéis, seguís teniendo un comodín que da derecho a dos respuestas. No, 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 por lo que siento. Jugamos, jugamos. ¿Jugamos? ¿En qué noche del año se produce la bajada de la mora en el salto de Lucero de Bullas? Bueno, hay que pensar en una noche del año. Es una procesión muy bonita. En mi ignorancia, ¿lo que pides es un día de la semana o es...? No, una noche del año señalada. ¿Me puedes dar, por favor, un poco de bizcocho que han traído las criaturas que lo han hecho ellas? Pero si lo perdimos todo. A ver, tiene que ser esa. Sí, pero ya he probado, de Loli he probado la empanada. Quiero probar algo de ellas. Ellas han traído la tortilla y han traído el bizcocho. Que siempre me lío con 24. No, no sé. Yo voy a decir la noche de San Juan. ¿La noche de San Juan? La noche de San Juan. Pues tenemos dos posibles respuestas. La primera sería, ¿es la noche de San Juan? ¡Va! Mira, es que... Es que... Es que vos me decís siempre que no te puedo dar las cosas con el cuchillito. Venga. Chicas, ¿la noche de San Juan es la noche de San Juan? Espérate. Que me lo dieras en la... Venga, es... Madre mía. ¡Correcto! Madre mía. Oh, ahora... Es que yo tengo... Espera, espera. No sé cómo... Oh! ¿Cómo está el bizcocho? Os cuento. No lo cuenten mucho, jefecito. ¿No? ¡Agua! A lo mejor tienen que saber que siguen manteniendo el codín, que le sigue dando derecho a dos respuestas. Y ellas... El sacar las gallinas es menospreciar a la gente. Como que no van a ser capaces, pero si están acertándolo todo, ¿qué miedo van a tener? Yo creo que se van a ir con 200 euros. Yo creo, ¿eh? ¿Qué hacemos? Seguimos. Seguimos. ¡Seguimos! ¡Amor! ¿Qué te diría tú, Carlos? También que siga. ¿Sí? Qué valiente el tío. ¿Sí? ¡Hala tú! Pues te voy a decir una cosa. Lo estáis haciendo tan bien, que a mí me encantaría que os llevarais tela hoy. ¡Oh! Dice... ¿A qué pedanía murciana? ¿Controláis pedanías murcianas? Sí. ¡Más! ¿A qué pedanía murciana pertenece el club deportivo Plus Ultra? ¡Oh! ¡Oh! Plus Ultra. Vale, entonces, chicas, como yo entiendo, porque yo tampoco lo sabía, a lo mejor lo sabéis. Podéis razonarla y llegar a una conclusión. Vamos a decir pedanías. O decir dos pedanías. Es que tiene muchas. Un deportivo. Un deportivo Plus. ¿De fútbol? O de bono cesto, entonces sabe, ¿no? Club deportivo, que no lo sé. ¿Porque os suena de algo el Club Deportivo Plus Ultra? ¿No? No. Entonces, ¿qué hacemos? Una pista. Pues se ha ayudado mucho, ¿eh? Acuérdate de cuando te hice... Gracias, guapo. Entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior. Pero me tenéis que decir algo ya. Venga, una pedanía. ¿La ñora? No sé. Ahora va. La ñora. La ñora. Vamos a ver si es la ñora. Venga, nos queda otra. Otra pedanía, chicas. Que os dé ahí. Venga, que os dé ahí el bústico. Y en el cuerpo. La poniéndose de púho, ¿eh? Bonito, ¿eh? ¿Cómo? Sí, púho, púho. No, ahí hay un campo de fútbol por ahí. Hoy se puede denominar como el mejor día de mi vida. Nada más que me falta. Tranquita, no estoy cuando salga. Conozca a una murcianica. ¿Qué más pedanía hay, menos? Pobrecita. ¿Por qué? Por la calidad de la lotería, claro. ¿Y qué elegirías? ¿Conocer a una murcianica? ¿O que volviera a aparecer en tu vida tu gatita? No, yo hoy estoy mal. Vamos a compartir la tristeza. Porque a mí me has desnudado prácticamente. Me has quitado todo lo que tenía. No he probado la mitad de las cosas. O sea, estoy aquí que no sé dónde poner ya la tripa. Me duele la columna vertebral. O sea, tengo pegada al hueso de atrás. Chicas. Paloma, ¿me habías visto alguna vez de cuerpo entero? ¿Sí? ¿Qué te parece? Un tabú. ¿Sí? ¿Haz con la mano del pulgar del César para arriba o para abajo? Mira, mira, mira el abuelo. No, estás tú, bonito, con la guatiné. La bata de guatiné y las zapatillas, las babuchas esas de estar por casa. Bueno. Y el otro, que ha venido con la camisa de leñador. ¿Qué te pasa a ti? ¿Eh? Estás dando arcadas de verme. ¿Cómo la mesa? Tieno tapas y todo. Estoy viendo aquí y comiendo. Chicas, decime una pulsera. ¿En qué estoy yo pensando? Una pulsera, una pedanía. Que empieza por... Oye, empieza por P también. A ver, entonces me gusta. No, quítame ya algo, ya. Quítame algo. ¡No! Quita, quita. Chicas, una pedanía. Churra. ¡Churra! Eso. ¿A quién se le ha ocurrido? Por curiosidad. ¿A cuál de las dos? A las dos. A las dos. No, a las dos a la vez lo habéis dicho churra. ¿Quién ha sido? Yo creo que... Yo he bebido un churra, he dicho churra porque no... O sea, has sido tú, cordobesa. Es muy fuerte lo que está haciendo la cordobesa hoy, ¿eh? Lo primero que se le pasa por la cabeza, Pamba, lo dijo. En el tontón que dijo también, casi de primera que dije yo, pero, ah, Cameron Díaz. Mira qué habia actriz. Y ella, Pamba. No, no, está en un plan. Y ahora dice, churra. Es churra. Llano de bruja. Sí, ponte ahí. Aroa, en este ladito. Me empanen todos los dos. Venga, no seáis tímidos. Vamos, corriendo, que nos vamos ya. ¡Nos vamos! Un placer. Oye, chicos, ser muy felices. Sois unos fenómenos los cuatro. Sois gente encantadora y nos habéis dado un ratito muy bonito. Y hemos disfrutado mucho. Gracias. Pues esperamos aquí en el pinchazo. Vamos, vamos a bailar los cuatro que... ¡Vamos! Llegar a los monstruos, men. Llegar a los monstruos, men. Llegar a los monstruos, men.